Nos sentimos satisfechos de que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, arrancó como el huracán Bolívar Chávez, unido por la victoria popular del municipio de Colón. Aquí el compromiso es seguir trabajando. En nombre del gobierno bolivariano, del comandante Arias Cárdenas, del gobierno regional, venimos a apoyar con la firmeza para trabajar articuladamente junto al gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, nuestra alcaldesa María Malpica y el poder popular juntos en los grandes proyectos. Vamos por más misiones, vamos por más viviendas, vamos por una visión integral de desarrollo. Vamos a producir más alimentos, más leche, más carne, más pescado, vamos a producir más cacao, vamos a impulsar toda esa nueva ciudad. Lo que le dijo nuestro comandante presidente al gobernador, está también como una alcaldesa, es de una gran ciudad y esa gran ciudad la vamos a impulsar desde acá. Desde el municipio de Colón, con la fuerza del partido y con la fuerza del gran pueblo patriótico unido, vamos entonces a tener una victoria sorprendente el 8 de diciembre acá en el municipio de Colón. ¿El respaldo de los partidos en el día de hoy se pronunciaron a más de la alcaldesa María en el caso del PSB y opinan? Hoy, bueno, la base del PSB, aquí están, estamos trabajando para unir la alianza perfecta. Pero hoy el partido Opina también se sumó a este gran proyecto de unidad, un proyecto de Colón que vamos a integrar a esa gran ciudad del sur del lago epicentro y el desarrollo de esta subregión tan importante que representa la defensa de alimentos del país. Vamos todos juntos a trabajar por esta gran ciudad.